...diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura. De acuerdo a la convocatoria en la que se determina para ser Contralor Interno del Instituto Estatal Electoral, me postulo, porque cuento con los conocimientos técnicos, la capacidad profesional y la experiencia y la pasión para desempeñar dicho cargo. He sido presidente del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo dos años. Ello me permitió conocer a nivel nacional todas las propuestas de actualización de auditorías. Soy certificado, soy un contador público certificado. Este certificado se otorga por cuatro años y hay que renovarlo. Para ser certificado tengo que cumplir con una serie de capacitaciones. Es una obligación que yo tenga de 70 a 80 horas al año. Pero también ser certificación me obliga a conocer todas las leyes y acuerdos que manejan el gasto público, ya sea federal, estatal y electoral. También fui integrante del Consejo Ciudadano, que son los que de alguna manera fortalecieron con ideas y de ahí surgieron las políticas públicas de anticorrupción para el Estado de Quintana Roo, la cual va a ser vigente durante 10 años. Ello me permitió dar mi experiencia y conocer cada uno de los problemas que tienen todos los órganos municipales, los poderes. Y entonces fui dando mis ideas de cómo poder reducir en todo el Estado la anticorrupción. Para ser un órgano interno de control eficiente y eficaz, se necesitan mínimo tres cosas. Uno, capacitación constante. Así como yo me capacito, tenemos que capacitar a cada uno de los integrantes del órgano interno. ¿Por qué? Porque diariamente van cambiando algunos leyes o artículos que tienen que ver con el manejo y rendición de cuentas del gasto público. Por ello, yo propongo capacitación constante a todo el personal y el mío propio. Tenemos que tener una modernización tecnológica. Ante la pandemia, que ya cumplimos un año, necesitamos tener una tecnología en cual ya las auditorías ya no serían presenciales, sino serían a través de, pues, algunos software que permita no estar presentes. Y también hay dos puntos allí. Las declaraciones patrimoniales tienen que ser automatizadas, tienen que ser transparentes. Igualmente, las denuncias públicas que hagan ante este, se tiene que hacer. Y por último, capacidad instalada. Tenemos que tener todos los recursos financieros y materiales para el desempeño. Es cuanto. Compañeros diputados, en este momento procedemos a alguna pregunta o comentario de parte de los integrantes de esta comisión. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre el papel que ha tenido el órgano de control interno del Instituto Electoral de Quintana Roo? Bueno, el Instituto Electoral, según vi en las publicaciones, el 85% de su gasto es capítulo 1000. Y han cumplido en tiempo y forma con las observaciones que le hacen y han contestado bien. Pero, ¿qué quiero decir que casi mucho es del capítulo 1000? Pues que hay que ver, reforzar, que se cumplan todo lo que dicen las leyes. Por ejemplo, la ley de disciplina financiera, que ahí nos marca para todos los órganos que tenemos que cumplir, incluyendo poderes y estados. Entonces, hasta el momento veo que el órgano interno de control, las observaciones que le han hecho, han cumplido con su respuesta. Hay que modernizar un poco. Necesitamos más tecnología. Y bueno, ahí hay que reforzar. Gracias. Yo, contador, bueno, ¿por qué aplica para este espacio del OIC? ¿Cuál es lo que lo motiva para ocupar dicho cargo? Toda mi carrera he sido, de hecho, mi titulación fue referente a auditorías y contabilidad. Mi certificación que tengo es referente a contabilidad y auditoría gubernamental. Muchos de los puestos que tengo han sido de órganos de contralorías, y algunos otros han vivido conforme, ya no como auditado, como auditado, pero bueno, de un rango que conozco todo, todo lo que tiene que ser para poder revisar. ¿Por qué quiero? Porque creo que tengo los conocimientos, las experiencias, y quiero seguir ayudando a mi Estado. Quiero seguir que la corrupción ya no esté en Quintana Roo. Y por ello nos tenemos que preparar para poder señalar cuando exista. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputado Arcila. Gracias. Hola, contador. Buenas tardes, diputado. ¿Sabe por qué? Porque podría parecer que el OIC, pues es un OIC más, como lo tiene la Comisión de los Derechos Humanos, como lo tiene el Instituto de Transparencia, como lo tiene la Fiscalía, el Tribunal Administrativo. Sin embargo, el OIC del Instituto Electoral de Quintana Roo tiene una relevancia aparte. Por ejemplo, usted sabe que nosotros como Congreso estamos impedidos para nombrar al OIC del Tribunal Electoral de Quintana Roo. una resolución de la Suprema Corte de Justicia, nos dijo que no podíamos nombrar porque se podía presumir que a través del OIC, los partidos con los que se integra el Congreso, los congresos, iban a intervenir en las decisiones de los magistrados a partir de posibles presiones que se tuviera por parte del titular del órgano interno de control. Y dijo la Suprema Corte de Justicia que no había, que los congresos no podían intervenir en esas decisiones o en esa elección, selección del OIC. Más no fue así con el tema del Instituto Electoral de Quintana Roo. La verdad, pensaba que de igual manera, toda vez que el Instituto Electoral es el árbitro en las contiendas electorales, quien las organiza, yo pensaba que igual iba a venirse una prohibición al respecto. Y sobre eso, versa mi pregunta, más ahí de sus capacidades como auditor, ¿cuál es su punto de vista del papel que juega el titular del órgano interno de control dentro de un instituto electoral? Y la pregunta no va a un tema técnico, va a un tema político, porque esa es la realidad. ¿Cuál cree usted que es la función? Y lo digo porque hace algunos años se emitió una resolución de parte del Instituto Nacional Electoral donde se le establecía al titular del órgano interno de control de este instituto electoral de aquí de Quintana Roo que procediera en contra de determinados consejeros. Porque esa es la parte, no es solamente lo que usted pueda detectar al interior del instituto, sino que también estará a disposición de lo que otras autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral pudieran determinar para que usted procese o sustancie alguna queja o alguna responsabilidad atribuida a alguno de los servidores públicos, concretamente integrantes del Consejo General. Desde su punto de vista político, ¿cómo se sitúa usted en una situación donde tenga que proceder a instancia de parte federal en contra de algún integrante del Consejo General? Gracias, diputado. Antes que nada, la Contraloría tiene que ser preventiva. En cuanto se instala, se determine que nos hay una denuncia contra algún funcionario del IECRO, ya sea consejero o cualquiera, pues tiene un proceso de investigación, sustanciación y entonces allí vamos a proceder conforme a lo que marca la ley. Tenemos que revisar auditorías de desempeño, tenemos que revisar cada una de las denuncias que se den. Había que analizar cuál es exactamente una denuncia, pero conforme a su pregunta yo diría que la vamos a hacer conforme a ley y que vamos a resolver conforme a ley. Independientemente de lo político, nosotros tenemos que respetar todo lo que tenga leyes vigentes y que la actuación del servidor público debe estar de acuerdo a ella. Gracias, es todo, Presidenta. Gracias, diputado. Muchas gracias, pues bueno, con...